Quiero que sepas que ya No te extraño Quiero que sepas que ya Estoy mejor sin ti Pasarán años Si te encuentro podría seguir Pasarán años Si me buscas yo estaré aquí Solo quiero que sepas que ya no pregunto Si en tus ojos aún puedo encontrar la felicidad Y puedo avanzar Sin mirar hacia atrás No respondo a la noche Cuando preguntar ¿Dónde estás hoy? Pasarán años Si te encuentro diría que sí Pasarán años Si me buscas yo estaré aquí Si tanta lluvia Debe caer Sin tus besos Y tantos amaneceres Sin tu cuerpo Entonces os pierdo Pasarán años Si te encuentro Si te encuentro diría que sí Pasarán años Pasarán años Si te encuentro Si te encuentro Si te encuentro podría seguir Sin tu cuerpo Sin tu cuerpo Sin tu cuerpo Gracias por ver el video